Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires de Argentina y vengo a hacer un análisis reacción de Dimash de Bergen. Otra vez acá estamos con el Grammy. Esta vez en su canción Hello, el cover de Hello. Parece que él estuvo en un concurso en China en un programa llamado Singer o algo así. En 2018, según lo que dice la pantalla. Hizo una versión de ese tema tan escuchado y querido por tanta gente. Así que bueno, vamos allá sin más porque estoy muy emocionada por ver cuál fue su performance ese día. Tan pedido. Veamos. Ay, ya que arranque con instrumentos de viento me encanta. Ay, suena como una quena. No es una quena. Ay, suena como una. Y en mis sueños he contado tus ojos A vez en que me encuentro Ay, suena como una. Ay, suena como una. Ay, suena como una. Qué hermosos los láser que quedan. Está haciendo la versión original y está cantando con algo de Brady Voice en algunos momentos, en otros no tanto, pero está sintiendo la canción que es lo más importante. Uuuh, ese ay fue bien grave y hermoso. Ah, le agregó, ahí le agregó esa vocalización muy oriental, muy de su tierra, esos pequeños Jodel que hace Dimashianos, vamos a ponerle como nombres, no sé, que le quedan tan hermosos. Sigamos. Acá se metaba la máquina, se emociona con Dimash. I've been alone with you, is at my mind. And in my dreams of kiss your lips a dozen times. Acá está usando todo su voz de Valentín Pecho. Bien, tenor, hermoso. Su voz de tenor es hermosa. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos vamos a, siempre a descubrir sus tonos más agudos o más acrobáticos, por llamarlo de alguna manera, pero nos perdemos de su voz de tenor que tiene un color hermoso, es un color muy hermoso de voz. Y acá lo está mostrando en todo su esplendor. ¡Hermoso vibrato! Hice un clip. ¡Hello! ¿En serio? ¡Ay, ese con potencia! ¡Llora la gente! Después dicen que no transmite. ¡Aplaudan a la imagen! Y los otros participantes se quieren ir corriendo. Después de él no paso. Si me toca después, me voy. ¡Qué instrumento hermoso! Es como una flauta que suena como una quema. Una cosa rarísima. ¿Huya? Tardino con un flip. Yodal. Esa coloratura que hace ella. Esos menismas del yo. Yodal. Yodal. ¡Dios! ¡Cuánto duro eso! ¡Dimash! Oh, soprano para elevar la canción al máximo. Mixta. Ay! Qué hora de hacer el cuello. Qué hora de hacer el cuello. los que dicen. Ajá. ¡Tención! voice suavidad de la tensión total de ese mix voice se pasó al brillo es total una suavidad total relácte qué maravilla esta vez la verdad que me ha dejado sin palabras no hay mucho por decir hizo un cover perfecto y lo magnifico le dio un valor agregado o sea ya de por sí esa canción es hermosa porque es hermosa él la hizo con la versión original como debe ser a mí me gusta que los covers de las canciones incluso yo cuando hago un cover salvando las super distancias siempre la primer parte de la canción considero que hay que mantenerla igual que la original en honor a quien la hizo porque el que la compuso la compuso de determinada manera y después hay que hacer la propia hay que hacer la versión de uno mismo lo que siente realmente para hacer la versión única para convertirla en lo que siente uno mismo y él hizo eso hizo al principio la versión original y luego la convirtió en única y claro con los talentos que tiene dimash hizo sus súper agudos en soprano hizo su voz mixta que se le veía el cuello terrible el cuello ay dios mío qué maravilla como cuando ves que hay claro en un concurso no es lo mismo que cuando él canta en el escenario normalmente que está por ahí más relajado porque está con su público su gente la gente que ya lo conoce ahí está en competencia cuando hay competencia de una atención que es este aunque él se sabe que es que es bueno pero hasta el más bueno del mundo genera atención la competencia a mí no me gustan las competencias pero bueno también te obligan a tratar de mejorar y ir por más este y bueno y evidentemente él en ese yo nunca había visto tensión en ninguna parte del cual yo digo como puede ser que dimash te hace una voz mixta y no tiene tensión te hace un belting súper es súper al mango como digo acá al mango se llama vamos súper a pleno que ya no da más de voz de pecho hasta el límite la voz de pecho y no pasa mixta todavía yo siempre hablo de la caja de cambios no sé si se los dije a ustedes bien que es como pasar del cambio cuando uno pasa de pecho a mixta y de mixta cabeza es como que se va liberando es como pasar el cambio en los autos no de primera a segunda a segunda a tercera y así hago como una parodia con el autito él claro estábamos mixta pero ya estaba con un estado de tensión que es esta vez lo humanizó cuando está en su escenario está tranquilo entonces lo puede hacer con total tranquilidad no le ves que se le mueva un pelo está con el pulso así quieto y vos decís cómo puede estar haciendo esas notas y no se le mueve no tiembla yo estaría así porque pienso que no voy a llegar a la nota porque son acrobáticas las cosas que hace vocalmente no y sin embargo acá al ser una competencia yo noté el cuello tenso luego la primera vez que notó tensión era algo de ibas después cuando ya pasó a soprano no porque ya liberó pasó a quinta digamos en el auto pasó a quinta y ya se liberó me parece una maravilla más les agradezco muchísimo que me lo hayan recomendado tantas veces disculpen que no lo pude hacer antes es que bueno tenía unos cuantos compromisos tomados por gente que bueno ya que están les voy a comentar si quieren pueden suscribirse eso no cuesta nada es gratuito y me están ayudando mucho a crecer en cantidad de gente y por la cantidad de gente que yo tengo mi canal youtube me va recomendando entonces un simple tuki en suscripción de ustedes que es gratuito me ayuda bastante a mí a crecer en el canal también pueden hacer un team en la campanita que está acá de este lado siempre marco cualquier en cualquier lado el team en la campanita que les va a avisar cuando subo contenido y pueden ver más más cosas y si no yo estoy desmonetizada por eso por ejemplo hoy habré parado dos o tres veces o a veces dejo todo el tema entero oa veces retrocedo sino si estoy analizando algo esta vez como en un cover no mire mucho la letra la verdad primero que yo siempre analizo las letras y esas cosas entonces me gusta retroceder o esas cosas no se pueden hacer entonces yo trabajo desmonetizada entonces si tienen ganas de colaborar para que yo pueda seguir trabajando en esto de manera desmonetizada para poder hacer todas estas cosas que hago no no me gusta andar frenando la canción cada siete segundos y este tipo de cosas que que se tienen que hacer porque si no te salta el copy si pueden pueden colaborar con las cuentas de acá tin 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 así me estarían ayudando como para que pueda seguir adelante porque bueno no está difícil la cosa está muy difícil pero bueno eso igualmente yo tomé esa decisión de trabajar desmonetizada por una cuestión de que para mí el arte se debe mostrar libremente y tranquilamente y no estar mirando contando hasta siete y frenando de youtube te ponen muchas trabas en ese sentido yo no a mí no me da la cabeza para estar haciendo eso pero bueno el que puede hacerlo bienvenido para que lo pueda hacer yo no lo puedo hacer yo no puedo trabajar para mí es arte y hobby para mí entonces bueno decidí desde el día uno y así así trabajo y así me gusta así que por eso si el que quiere colaborar lo hace el que no bueno es un gusto mío que me estoy dando así que todo bien igual síganme recomendando me pueden hacer también un favor poniéndome comentarios poniéndome me gusta convertir compartiéndome el vídeo todas esas cosas ayudan y bueno obviamente dimanche siempre en el canal hay una lista de reproducción de él así que es el más reaccionado del canal pero bueno ahora pasaron unos días que no podía hacerlo porque tenía otros compromisos tomados pero siempre va a estar no es que uno deja de poner adiós se ha robado yo soy una abierta bueno les mando un beso enorme y espero que sea muy prontito cuando reaccione otra vez además nos vemos en la próxima chau hasta la próxima